Ahora ya que estamos en los Estados Unidos, déjeme platicarle de Hillary Clinton porque ya se está alistando, se espera que vaya a anunciar muy pronto formalmente su candidatura hacia la presidencia de los Estados Unidos. De hecho, tan pronto que pareciera va a ser el domingo. En los primeros instantes que esto fue revelado fue hace un par de días cuando le platiqué que CNN estaba ya anunciando que eso iba a ser inminente y después de lanzar su campaña para las elecciones de 2016, Clinton, pues la idea es que visite el estado de Iowa primero que nada. El punto central de la segunda campaña de Clinton a la presidencia va a ser pues presentarse de nuevo hacia los votantes, no como la ex primera dama, sino pues en esta nueva candidatura y además ya lo decíamos, pues va a dejar de lado a su marido, Bill Clinton. La campaña presidencial de esta mujer ha sido desde hace mucho tiempo una conclusión inevitable y también se especulaba que se iba a lanzar de nuevo desde que dejó el Departamento de Estado a principios de 2013. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.